las boludeces que quieran escribir, los que quieran tirar buena onda y los que quieran tirar mala onda y si yo quiero, les voy a contestar eso, por eso volví de nuevo a Youtube fíjense, yo volví a Youtube con esto que bien volviste, más vale que volví nunca me fui y lo que hice fue una estrategia, un juego porque acá, yo te digo la verdad, acá hay muchos rastreros en la calle que se roban los celulares, que matan a las personas que trabajan y se creen que son chorros y saben que, hay estrategia y yo hice una estrategia en TikTok, TikTok te sigue mucha una masa de gente y me las traje para acá para Youtube y eso fue lo que yo quise hacer traerme gente, porque hubo una persona dentro en esta red, acá en esta plataforma de Youtube que a mí me habían hackeado el canal y todos los que me siguen de hace mucho tiempo saben que me habían hackeado me tocó jugar a mí y sabe que uno de los juegos, y acá está mi compañero que estuvo 20 años preso uno de los juegos que más se juega dentro de la cárcel es el ajedrez y hay que saber mover es un tablero y hay que saber jugar entonces yo jugué todo este tiempo dentro de TikTok, mostrando mi producto, todo y la verdad, cuando ya viene el puterío, no me cabe porque en la cárcel, ¿sabés qué? los pibes que le hacen puterío o que le sacan mano a otro preso y acá está mi compañero que estuvo 20 años en Cannes y se lo puede decir él también ¿saben qué? es embrollo es para embrollo es para embrollo el verdadero ladrón no va a andar en puterío no anda en puterío la vieja escuela sigue existiendo les demostré al TikTok que en menos de una semana yo junté más de mil personas yo tenía una plataforma que tenía 16.200 personas les quise demostrar a todos que yo no necesito una corona que yo no necesito ser el rey del TikTok ni el rey de YouTube ¿sabés lo que yo tengo? que yo tengo trascendencia y la trascendencia que yo tengo no me la quita nadie que yo soy un pedazo de historia de esta Argentina ¿saben por qué? porque estoy en lo que es policial estoy yo y en el departamento de la jefatura de la policía, no en la base estoy yo entonces los giles como dijo Maradona y lo digo siempre que la chupen entonces volví a esta plataforma miren, recién me subo y ya tengo 90 personas quiere decir que al gitano lo siguen pero ¿saben qué? de acá van a poder opinar en TikTok te pueden opinar hablan hacen grupitos de WhatsApp hacen todas esas anatitas ¿no? que parece como que ay no, viste dice esto, dice aquello vamos a hacer el embrollo a este vamos a hacer esto o yo me cambiaba una plataforma a otra para que tengan más suscriptores porque cuando más tiempo ellos en TikTok tenían menos suscriptores que yo y yo llegué a los 16.000 le demostré que yo no necesito tener una corona como ese locura porque hay uno que le dicen locura ahí ¿no? que él dice que es el rey del TikTok papá yo sabés que antes antes de estar en una selva haciendo TikTok yo estaba haciendo un pozo ¿me entendés? sos re gil y re gato ¿eh? entonces es un personaje que hay en TikTok que tiene 200 y pico y que le mienta a la gente después hay otro otro guachito que le dicen bacano ¿eh? y también está con una piba que le dicen la jefa ¿la jefa de qué? y tiene una pulserita ahí porque está con un arresto domiciliario ¿eh? mirá ¿sabés qué? ¿sabés quién es más? por tranza ¿eh? entonces y bacano largando un CBU pidiendo para comprarse las últimas vapor mientras hay pibes que no tienen para comer en la calle ¿eh? o muchas veces yo les he pedido a todos ustedes o a mucha gente he tirado CBU porque yo estaba mal económicamente y me han ayudado y esta plataforma es la que me ayudó siempre ¿eh? entonces yo soy 100% real para vos pollito volvís agarrate ¿eh? agarrate las plumitas pollito ¿eh? vos anónimos que hablabas guau 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 que tuviste 28 el chucho de la cárcel que estaba en la car dice que estaba preso cuando tocaron el timbre en la casa gente que se escuchaba el aire acondicionado ¿pero dónde estaba? en un pabellón B y eras re peleador chabón entonces para que no le vendan mal a la gente ¿eh? no le vendan mal a la gente mirá vamos a ser realistas hay uno de los músicos que hoy la está rompiendo como el elegante ¿no? ¿eh? que es Callejero Fino Callejero Fino tiene una pulsera pero el chabón la factura ¿eh? la factura y la factura a todo ritmo ¿eh? ya llegó ya hizo el millón antes era la competencia a ver quién hacía el millón y el pibe antes y hay un tema que dice antes me llamaban para ir atrás al jugador hoy me llaman para hacer música ¿eh? eso es un progreso en la vida de estos pibes que se equivocaron una vez y eso es de lo que yo estoy hablando hoy mismo a esta hora hace media hora yo me bajo de tiktok ¿eh? me estaban siguiendo 110 personas ¿no? 115 menos miren yo me subí no llevo ni una hora en youtube y ya tengo 114 personas la gente que me bancó siempre ¿eh? la gente que me bancó siempre entonces les muestro a todos los giles que están en las redes que se haga un grupito de whatsapp ahí en tiktok que sigan sacándose manos ¿me entendés? pero ¿sabés qué? el gitano es indiscutible el gitano la buscó siempre a la libertad el gitano siempre estuvo buscando la libertad y hoy le puedo hablar a los pibes a través de esta plataforma y que muchos pibes me llaman y me digan ¿sabés qué? a mi papá lo mató la gorra a mi papá lo mató la gorra y escuchar un mensaje tuyo eso es lo que hago yo por eso sigo en las redes hoy me bajé de una plataforma le digo la verdad que ni me duele y teniendo 16.200 personas que me seguían y me bajé me bajé por eso y hoy me bajé por eso y no le he comunicado nada a mi familia y me importa porque las redes las manejo yo bueno estoy con gente hoy que verdaderamente ellos estaban en tiktok bueno él no porque él es mi compañero se conocieron vino acá vino acá a verme a mí mentira vine a buscar su media naranja chamuyo ya estoy cansada de los chamuyos flacos y a la vez vino a estar acá a estar unos días acá en el Mar del Plata pronto pronto le digo más la semana que viene el gitano Acuña tiki 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 eh siempre siempre turrón nunca mantecó va a Buenos Aires eh y le aseguro voy a decir en qué lugar de Buenos Aires vamos a hacer una puntada así que gente espero eh el apoyo de cada uno de ustedes éramos 115 cuánto estoy en tiktok grá somos 132 oh locura sos el rey del tiktok boludo mientras vos estás haciendo tiktok sabés qué mientras vos estás en ambusones yo estaba buscando la calle papá eh mirá bacano otro personaje que conocí en tiktok pediendo CBU yo sí yo pido pero yo pido porque a veces no tenía para comer así nomás eso le demuestra a cada uno de ustedes que yo no ando robando eh y muchos de ustedes están están de testigo porque muchos de ustedes son los que me ayudaron así que bueno gente le quería mostrar le quería mostrar la realidad de cómo viven de cómo viven en las las redes hoy cómo la gente les compra a los personajes la jefa no no hable de la mujer no hable de la mujer porque violencia de género la la una un personaje en tiktok que también está le puso la pelo le puso le insistieron en unas palabras que no las conocía ¿me entienden? y bueno y hace un grupito de whatsapp y se andan ay sí qué lindo qué feo qué feo que aquello le digo la verdad cero de contenido tienen que usar el contenido de otra gente por eso te felicito Anonymous por hablar de mí porque me das más más seguidores chucho de la cárcel boludo tenés que cortar el timbre cuando estés en tu casa porque no estás preso a vos pollito pío 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 también ¿sabés quién volvió? el gitano acuña papá cien por cien real les digo una cosa cuando tengan la fotito en el departamento de la policía pueden hablar mientras tanto amigo chupelán así nomás lo digo así que bueno gente volví a tiktok volví a tiktok a todo ritmo me quedó tiktok me quedó tiktok no sabés me siento tan mal de haberme ido de la plataforma de tiktok con 16.200 seguidores me siento tan mal le digo me siento tan incómodo que bueno pero a mí me vio nacer esta plataforma así que acá estamos gente desde ahora más van a poder opinar en la cajita de comentario bueno pueden comentar ahí tac 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 y los quiero mucho y les quería decir a todos que desde mañana el gitano acuña y mañana vamos a contar una anécdota juntos acá mi compañero si lo despierto vamos a contar una anécdota de lo que vivimos dentro de la cárcel así que bueno gente la coronita papá usala vos locura después conocí otro personaje que quiso imitarlo a locura que quiso imitarlo a locura y se llamó locura un personaje no saben lo que estuve navegando viajando la mejor droga que me he tomado fue tiktok porque he flayado a full le digo la verdad son uno grasa a mí no me la corren de nada así que bueno y para todos los grupos de whatsapp de tiktok besito en la cola a todos a todos así que les mando un abrazo grande y miren somos 129 gente el gitano acuña no está solo y siempre lo digo usá una pulserita no para pedir o manguearle a la gente usá una pulserita como hizo Callejero Fino papá que se ganó 3 millones ese pibe empezó de abajo y hoy está acá arriba a esa gente yo me saco el sombrero que no usan las redes para pelotudeces para los pendejos que están en la cárcel para los guachos que están en la cárcel la vieja escuela nunca murió que la vieja escuela cierre la boca porque se quieren ir en libertad es otra cosa así que volvimos volvimos a youtube los que quieren opinar de gitano acuña háganme una cajita de comentarios volví papá y volví 100% real así que bueno los quiero un montón quiero también mandarles saludos a la familia del nova y hablando de en serio ahora también porque todo lo que dije es en serio es lo que pasa en la plataforma que esto amigos sigan bailando sigan tirando besitos sigan haciendo eso pero ¿quieres leer una cosa? hablando ahora le mando un saludo grande a la familia del nova y bueno espero que pronto se recupere es un pibe que empezó de abajo y una de las grandes cosas que me impactó a mí que fue como hizo el apache fue comprarle la casa a su familia a su a su madre y eso es lo que tienen que hacer los pibes porque muchos nos dirán que somos cabezas porque usamos visera porque usamos arito pero hay pibes que se quieren rescatar hay pibes que quieren ir progresando en la vida y no hay que ponerle el palo en la rueda ¿no? y traicionan no son las que están lejos sino las que están cerca ¿eh? así que les quería decir todo esto mi consejo amigo ¿sabés qué? a mí me dijo una B1 que me quiso matar dentro de la cárcel y andaba diciendo en todos los aviones que me iban a matar ¿sabés qué? dijo yo gitano antes con vos me corto la mano me di vuelta y saben que me salvó una escoba porque mi rancho era limpieza y me di vuelta y lo levanté para arriba como churraco de croto y no me y no me y no me enojo por decir esas cosas ¿eh? y no me enojo ¿saben por qué amigo? porque la traición se paga y la traición se paga con sangre así nomás lo digo yo yo lo aprendí en la cárcel por eso traidor el gitano acuña nunca y la palabra traidor nunca para mí no me cabe así que quería decirle a toda la gente que me sigue vamos gitano quiero saludarlo un poco porque hace rato que no lo saludo hola gitano saludo a Norma de Salta hola gitano saludo Norma de Salta bueno ya lo dije son una banda ¿cómo dice la canción? no sé perdona la traición hola gitano saludo a Norma de Salta bueno ya ni lo hice gitano gitano no te vayas más no me voy más loco me vio nacer esta plataforma me dio a mí mucho muchos valores yo la usé siempre usé siempre en las redes como una terapia para decirle para decirle a la gente de lo que yo sentía lo que a mí me pasaba lo que yo podía informarle a cada uno de ustedes ¿no? hola gitano saludo de Lanús ¿de qué parte de Mar del Plata sos gitano? y yo vivo cerca del Club Alvarado por ahí vivo en una zona media cheta pero yo soy negro pero no destiño hay muchos que que son negros y destiñen no yo no saludo a los pibes del trapo Bursaco el gitano saludo desde Colombia la gente de Colombia un saludo grande hola de 10 volviste saludos desde Tucumán saludo a la gente de Tucumán tenés un parecido a Maradona ¿sabés por qué amigo? porque yo la colaseaba en la cárcel yo era el 10 humilde tirando a Crota el gitano siempre pero grande gitano saludo desde Puerto Madri a la gente de Puerto Madri les mando un saludo Solano presente el gitano barones mi hater número uno con todo mi corazón barones ¿te acordás el gitano barones? que nubo en sierra todo bueno acá está el hermano es un hater es una bonita saludo acá está mi compañero preguntale mi compañero estuvo conmigo en cana todo así que bueno saludo al pollito hola pollito pío 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 comete un gusanito tomá así que bueno mandá saludo a Soledad Gutiérrez de Salta ya está mandale saludo a todos los hinchas de talleres de Córdoba a la gente a los hinchas de talleres de Córdoba les mando un saludo grande gitano mandá saludo para San Francisco Córdoba aguante el esportivo esportivo del grano viene ahí gitano mandale cuete al ojil y al gordo de barrio reacciona el barrio reacciona le voy a dar material le damos material empezamos a darle material vamos a darle material vamos a darle material lo necesitan al gitano para tener material al gordo ¿cómo es que se llama el gordo del barrio reacciona? antes era la era la jefa ahora antes era loquillo ah ya sé me acuerdo el nombre Ezequiel Ezequiel ¿cómo andás Ezequiel? acá estoy nuevamente papá así que agarrate mostrá todo el material que tengas mío ¿sabés qué? ¿sabés cuántos chucos de material y cuántos chucos hay del gitano Acuña? vos no lo conocés el gitano Acuña estás Ezequiel un saludo saludo gracias a mis seguidores por hacerme acordar el nombre saludo a los pierdes trapo bursaco bueno gente quería comunicarle que desde ahora más el gitano Acuña vuelve a sacar video para consentizar loco y ¿sabés qué? la vida continúa siempre digo muchas veces sabés que hay pibe que quieren volver salir a delinquir a la calle cuando están en cana ¿sabés qué dice? yo no vuelvo más a la cárcel me pego un tiro me guardo una bala y me pego un tiro yo le voy a decir una cosa que está muy equivocado ¿sabés por qué? porque mientras haya vida hay esperanza y ustedes fíjense que yo no me pegué ningún tiro y estoy acá en libertad así que bueno hoy comimos comimos junto acá a mi compañero y a su pareja ¿puedo? ¿sí es su pareja? ¿sí? ¿sí? su pareja acá está ¿no? y junto a mi pareja acá bueno quiero decirles que compartimos una cena muy agradable hace un rato me terminó de despedir de TikTok una plataforma de mierda así gente no se no se hagan plataforma en TikTok no vayan a la ¿saben qué? uno más si quieren reírse vayan si se quieren reír si quieren ir a TikTok ¿saben para qué sirve TikTok? ¿para ver a los presos así no sé los modelos? ¿para reírse? ¿o para aprender algún bailecito medio esos bailecitos que hacen ellos? ah para para conocer mujeres ah él conoció a su pareja ah mirá vos conoció a alguien es para eso y después puterío si quieren puterío vayan a TikTok si no no vayan no es productivo gente se lo digo yo así que les mando un abrazo grande y sé que mucha de mi gente me sigue y sé que lo que digo lo firmo papá lo firmo con sangre ¿saben por qué? porque por acá corre sangre no corre puré de tomate como muchos giles ¿eh? que hacen embrollos comen oreja no se dejen comer la oreja en la calle pasa eso los resentidos que salen de estar en libertad que estuvieron lavando bols que estuvieron haciendo cosas ¿saben lo que hacen? ¿saben lo que hacen? les comen la oreja a los guachos yo fui guacho también fui al primer precio en la Argentina que a los 15 años entró a una cárcel pero ¿saben qué? aprendí a vivir dentro de la cárcel y me enseñaron bien ¿eh? y eso es lo más importante ¿eh? yo soy nero pero no destino gente así que les mando